¿Cuántos días son los que me traían? Sí, sí ¿Cuándo se está preparando? Sí, ya es ¿GEHAS ES MEIS? ¿O mi casa? Sí, me lucharon a mi casa ¿Y bien, cuando me traían a mi familia? Sí Todos ustedes, los que me gustaron, los que yo les voy a hacer, los que yo ayudó a hacer, los que me ayudaron, los que yo ayudaron a hacer. Unto bíteo, xeretea, lo oké tan de anabessia, hanaatín. Bítegi don, la letti di barchiabe anadan, gásoti aybe sham. Unto bíteo, xeretea, lo oké tan de anabessia, hanaatín. Unto bíteo, xeretea, lo oké tan de anabessia, hanaatín. Unto bíteo, xeretea, lo oké tan de anabessia, hanaatín. Unto bíteo, xeretea, lo oké tan de anabessia, hanaatín. Seiraba gara, aybe ose tídi takite gídika, oy chidam. Kospuna gidiya, dallalata vénim, asabolla, zalliya asatúgolla, tanguak gida. Oydu laitapodom midi, bidi, tammulayta gakanayunne. Bidi, hastam shabura gakanayun, kata isiya, mishak daatea, etabolla kantin, ay, eesha poşiú, sohwan doosana. Haykak asin nukushen diya dummadum, mazgabati doosana. Oyda gidiya, itxesha gidiya mazgabati doosana gitubolla, waasen kie naadam osatidi, kidiit aiyo gisha, dareiwa gait aiyo gisha tayo, waasen nama matai nagete naadam ootidi, maarimiyang takanadam ootidi, karakare ti detes. Eta bollaka, etika kata ito sonagi o ammano idees, kushen ammantia mazri jaweko doogisha tayo gyooga. Walaita moota, macha saan nekeerina atu alla liya kaletai, tekan tekande ya, alla lete elio gitura, hawonto hidotatu, ajuta oge anashiya, iita ooswa tekanaw, walaita soudote esidi, topbiz. Hadarapa anasetida, walaita moota, kaoteta simakal atuwa, manta pola samuilim. Ubayiko tatinne, dere asai, ha alla liyan, tishanotana beses gido sonam. Meto, hake gita meto gidiaga, asai, koopan loittidi, oikidi, eridi, hake awaggazidi, banata, higga mangiste ka, topi higga mangiste, ano seirainka, alamakafi ano seirainka, eri naata, yele da, aawu, izauu, tamarsiyo, ano seiraay, yasgerdi den. Ziyanoi, hake gita, hake gita, nuhpena gita, ake kisi ooswa, ootioga, duma 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 dalalata kasi, higgaragati ooswa ootioga, higga api ahu wanai, ake kan, ake kisi ooswa. Ootisana giri, yasche diripa emetlis. Haga, dure kaaletti asai, amano kaaletti asai, dure ichi mai, ake, ase dumma dumma, kawo gida na dirijitatu ura, isi pa gidi di, haa alale ya, yushuwa ni, loite di, tobi di, haasai di, metuwa pagalana taiko, numuota gido, nuhusi gita metu, hametuwa. Darabba nasyati da, allanatu gada watika, hametuwa pagalana wu, murtianu utiwuga, onchi sido swanama. Asiaga pe wole yasane deka, wonto yuetu yyo, madu gudiogga dan kopidi, haga pe wole yamadarike, ake siming, alanan desu, shuchatun desu, wonto taudiru ajurak, abole yamke hintokana atu, uishuidiogara gaitaakan, hega heratun, loichidi medreka uweko darapa ootanau halchosu. Shuchan shuchan dia sewa bareka, agudaw, sinta imidi ootanako shesgiaga, nu alana dan woti woti da. Woti do gata alalakide nagak, aike naipoleti, hanim pachi dabai aebe, nuupe ae koshi, nuu kapana saai awgaani, dheria wakasi aebe pachi, taten shuchayisi asai dugo wotlidi, haga agudda polisanao aebe metoi, nuupe ka ae koshi, dheria pe ka ae koshi geaga, sima haga apesintao, hasai sioga, akeika juchun tio ooswa, dheria wola ootana geaga alchidi ka, nuuni ohti detesge. Elaho nane, buruka malatin, deo hiratiako, biten malalia ba, ohtu swanam. Eta ashie kanao kasi, akeika ae akodere dhe ioginne, maadet iogie, kho shiaba geethe this.